Hola a todos, aquí es YouTube, soy Yakal y hoy nos ponemos el outfit de la polémica para hablar de A Chita No Yo Tengo a Pochita conmigo por si peligrara mi vida por lo que estoy a punto de decir y es que como habréis visto en el título pienso que A Chita No Yo está sobrevalorada Oh my fuck god, ¿cómo vas a criticar a A Chita No Yo si es mi anime favorito de los últimos meses? Chill bro, no he dicho que sea una mala obra porque obviamente no lo es Sin embargo, todos somos conscientes que en los últimos tiempos su nivel de popularidad ha ido creciendo exponencialmente y se ha puesto bastante de moda Todos los días veo a gente spameando que A Chita No Yo es el mejor shunen de la historia, el mejor anime el mejor Spokon, bla 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 y la verdad, que ni de puta coña Antes de poneros mis argumentos al respecto puesto que obviamente esto no es hatear por hatear quiero aclararos una cosa Las críticas van dirigidas hacia la historia original del manga obra de Ike Kaiwara y Tetsuya Chiba el primero a cargo del guión y el segundo encargado del dibujo La producción del anime, la calidad de la animación en los 70 o la innovación audiovisual que supuso no son el tema de este vídeo básicamente porque no me he visto el anime me he leído los 20 tomos que tiene el manga Ahora, con esto aclarado y avisando obviamente de que habrá spoilers se vienen los madrazos Un único momento estelar Esto dolerá mucho a los fans más de hacer el Majita No Yo pero la obra tiene un único peak un gran momento estelar que es God y me impresionó mucho cuando lo leí que es la muerte de Rikishi Es de esos momentos del anime manga que sabes que recordarás por siempre que tenés en el cuerpo raro la primera vez que los lees De hecho, algo similar me pasó con el eclipse de Berserk Es un momento estelar y ver las consecuencias de la dramática muerte de Rikishi en Yoko o en Joe es bastante impactante Ahora bien, seamos sinceros fuera de esto la obra es bastante normal y previsible Pero bueno, centremos ahora nuestra atención en los diferentes arcos La primera parte con Joe estafando y posteriormente la cárcel de menores me resultó larga y agotadora Si bien conocemos a los personajes principales y vemos como Joe se entra en el mundillo del boxeo no me convence demasiado Average o incluso menos Tras salir del reformatorio y comenzar a boxear la serie va en aumento hasta llegar al punto álgido que es la pelea con Rikishi Aquí como comentábamos se alcanza el mayor peak y obviamente la serie tras este comienza a decaer Con todo el tema del miedo a pegarse los combates mediocres es los que participa y su final en las peleas callejeras No obstante la última parte del manga creo que es bastante acertada y son muy disfrutables los combates contra Carlos Rivera King Harry Mao o incluso José Mendoza Aunque bien es cierto que el final se veía venir a la legua Y es que habiendo visto lo que pasó con Rikishi y todas las pistas que nos van dando sobre la salud de Joe creo que era bastante evidente cómo iba a acabar todo Aún así he de decir que el final del manga me parece bastante mediocre y que en el anime lo hacen mucho mejor pudiendo ver las reacciones de sus amigos a la par que suena una música desoladora Ha estado bastante guapo Y ahora os voy a hablar de algo que particularmente me ha dolido Lamentable visión del boxeo Si algo no me ha gustado realmente Dashita no Joe es la triste visión que da del mundo del boxeo Y es que si de algún deporte puedo hablar muy probablemente sea de boxeo puesto que desde niño he entrenado a él me he subido a un rincón público e incluso tengo exboxeadores profesionales en mi familia No sé qué problema tendría Kaiwara con el boxeo pero vamos Algo de rabia le tenía ¿Y por qué digo esto? Veamos los personajes de la serie Los periodistas deportivos especializados en boxeo son lacra son basura de la sociedad que únicamente busca la exclusiva independientemente de que pueda causarle un gran mal al deportista Por ejemplo vemos como tras la muerte de Rikishi intentan aprovecharse el lamentable estado de Joe para intentar sacar una nueva noticia Pero bueno me dirás como todos los periodistas ¿no? Venga te lo compro Ahora vayamos al público Y es que da la impresión que todos los combates se realizan en el Bronx porque el público insulta tira sillas objetos degradan insultan a todos los boxeadores les piden que se maten quieren sangre ¿Pero qué es esto? Curioso escenario para el llamado deporte más noble del mundo Y es que la verdad me pregunto si Kai Iwara fue alguna vez en su vida a una velada de boxeo porque la verdad que me extrañaría mucho En fin si todavía no es suficiente para que veáis el trauma que carga con el deporte estudiemos a los boxeadores y gente del mundillo que aparece en el manga Rikishi delincuente Joe estafador y delincuente Danpei borracho Kim homicida Carlos Rivera mujeriego y posteriormente vagabundo José Mendoza racista los dueños de los otros clubs corruptos basura que conspira las sombras para favorecer a uno u otro y hasta la propia Yoko nos la pintan durante todo el manga como extrema manipuladora y es que pienso que el único que se salvaría es Harimao pero tampoco creo que lo hayan pintado demasiado bien oye pero que casualidad ¿no? solo faltó el boxeador junkie o camello para cubrir todo el espectro de perlitas de la sociedad y es que ahí lamentablemente no queda la cosa puesto que los púgiles dentro del ring son pura mierda se dan patadas puñetazos cabezazos no respetan al árbitro no respetan al entrenador imaginad hoy en día todo este odio y estigmatización hacia cualquier otro grupo o colectivo de personas en una sola palabra patético voy a entender que el estereotipo de boxeador sea el de joven conflictivo que ve en el boxeo una salida a sus problemas vale lo entiendo pero es que básicamente has puesto el boxeo como si fuera lo peor del mundo en torno de violadores asesinos y delincuentes y es que a lo largo de mi vida he entrenado con muchas personas diferentes y esta visión sinceramente me da un poco de lástima y si aún así no entendéis a qué coño me refiero os pongo un último ejemplo lo que ha hecho Kajiwara es como coger Yohamushi no Pedal y ponerlos a todos a empastillarse antes de cada carrera lo vería es normal no voy a profundizar demasiado en esto puesto que me gustaría hacer un vídeo comparándolo pero en el lado completamente opuesto de la acera tenemos al otro titán del boxeo Jaime no Ippo donde todos estos temas se tratan de una manera mucho más coherente supongo que como consecuencia de que Morikawa tenga un gimnasio de boxeo y a veces actúe como segundo conocimiento frente a ignorancia los combates y bueno hablemos de los combates de boxeo porque sí aunque parezca que es un manga de Muay Thai en realidad es de boxeo fuera broma a mi parecer los combates de Joe han sido sumamente decepcionantes siendo la coreografía del 99% de ellos idéntica Joe recibe 400.000 golpes lo noquean 300 millones de veces y de repente se levanta y de un puñetazo acaba el combate ves uno y prácticamente los has visto todo por otro lado existe una segunda tendencia en los combates y es que si una persona noquea la otra 400 veces no parece lógico que la que está en el suelo se levante y le dé un puñetazo así que el autor recurre bastante a menudo a distraer al rival de Joe como ocurre con Kim como ocurre con José Mendoza y otros tantos en resumen los combates que por cierto habéis visto que guapa está la camiseta el mensaje de la obra y por último hablemos del mensaje de la serie que os veo un montón en twitter diciendo pero que bonito que profundo es lo mejor y what the fuck a mi particularmente me parece una mierda y cual es el mensaje utilizar hasta la última gota de tu energía para lograr tu sueño suena poético pero la serie nos muestra a un chaval que no duda en arrollar a todo su entorno en pasarles por encima aplastarlos tratarlos mal para así lograr su sueño esto parece modélico descuida sus relaciones e insulta a la gente que lo cuida a Noriko a Danpei a Yoko a Nishi etc es un obseso que lo único que piensa es en enfrentarse a tíos fuertes vive por y para ellos nada más no tiene nada más en su vida deja su salud de lado recibe múltiples golpes en la cabeza uno tras otro puesto que a fin de cuentas su nivel es mediocre y quiere competir contra los grandes qué bonito mensaje nos parece inspirador ah guacho pero cuando ocurre en la vida real y la persona lleva coleta y tiene cuentas secundarias en twitter nos parece lamentable hipocresía por todos lados es una vida tan triste la de Joe que prefiere morir en el ring puesto que no tiene nada no tiene absolutamente nada más allá del ring ya me estoy viendo los mensajes tipo cuando criticas a One Piece es que no entendiste la obra y hue puta malparido en fin resumiendo lo comentado para mí Shita no Jou es una obra entretenida y que por supuesto recomiendo porque tiene buenos momentos pero ni de cerca tiene el nivel repentino que muchos le ponen y es que bueno ya sabemos cómo dan las modas en la comunidad de anime manga ayer el mejor manga de la historia era Tokyo Ghoul hoy lo es a Shita no Jou y mañana lo será Bleach tampoco hay que darle mucha importancia y hasta aquí llega el vídeo de hoy hace algunas semanas que me había acabado el manga de Shita no Jou y tenía ganas de subir un vídeo hablando sobre él y dando mi punto de vista espero que os haya gustado la review y que me dejéis vuestras opiniones abajo en los comentarios así podemos generar un debate sano sobre el tema si os ha gustado el vídeo dadle like y compartidlo y no os olvides de suscribir para así poder disfrutar de más contenido de anime y manga muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima bye 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 chau 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 Gracias.